La palabra de Dios es lámpara que alumbra en un lugar oscuro y seguimos escuchando en estos días el sermón de la montaña, poco a poco cómo el Señor va profundizando, qué significa esta justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, qué significa no pasar por alto ni un ápice de la ley, qué significa no pasar por alto los preceptos, decía Jesús ante ayer, menos importantes y enseñarlo así a los demás. Mirad, es importantísimo poder estar atentos a la palabra de Dios cuando se proclama porque como hemos escuchado en la primera lectura, a veces el Señor se encuentra con nosotros a través de nuestra vida en acontecimientos fuertes, en experiencias que nos han pasado, en un momento grande de conversión, en un momento fuerte a lo mejor de enfermedad, en un momento de un sufrimiento grande donde nos hemos acercado a él o en un acontecimiento grande donde hemos visto una victoria suya. Pero no siempre es así. Fijaros la situación en la que estaba el profeta Elías, que ha tenido que huir porque lo buscan para matarlo, que está escondido y tiene esta experiencia. Pasa el huracán, pasa un terremoto, pasa fuego, pero allí no estaba el Señor. Y después del fuego viene el susurro de una brisa suave y llega una voz que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor Dios del Universo. Vuelve a tu camino, le dice. Y lo envía otra vez a la misión. Elías tiene este encuentro con el Señor a través de esta brisa suave donde Dios se le hace presente. Y mirad, cuando el Señor quiere hacerse presente en nuestra vida a través de una brisa suave, de una manera sutil, sencilla, pues en el momento en que vivimos lo tiene muy complicado porque hay tantos ruidos, tenemos tantas distracciones, hay tantas cosas que a lo mejor venimos a la Eucaristía y nuestra mente está tan embotada pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que ha pasado ayer, en lo que me ha dicho mi hija, en esta noticia que he leído, no sé qué, no sé qué. Y el Señor pasa en esta brisa suave que es tantas veces su palabra proclamada cada día y no me doy cuenta. Y el Señor pasa por la vida, me quiere hablar al corazón, me quiere dar una palabra de vida, me quiere consolar, me quiere corregir y a lo mejor no me doy cuenta. Por eso es importante esta actitud que tiene Elías. ¿Por qué Elías percibe esta brisa suave? Pues porque la palabra del Señor le dice sal y permanece de pie en el monte del Señor y él sale y se pone en pie. Y está atento, está a la espera, está como un vigía que espera algo. Cuando tú vienes a la Eucaristía, cuando yo vengo a la Eucaristía, espero algo. Hemos dicho en el Salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Cuando venimos a la oración, cuando venimos a celebrar la Eucaristía, cuando me pongo delante de la palabra del Señor en el fondo, espero algo o no espero nada. Espero a alguien o no espero a nadie. Simplemente vengo a estar. Cuando empiezo la Eucaristía, cuando se programa, en mi corazón hay este deseo, Señor, quiero ver tu rostro. Quiero escucharte a ti. Necesito que me hables. Necesito conocerte más. Quiero amarte más. Necesito que me salves. Que me consueles. Quiero verte, Señor. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Porque entonces, cuando escucho la palabra, puedo descubrir que es Dios mismo quien me está hablando. Que no son palabras, que es la palabra de Dios. Y esta palabra que hoy también viene con esta fuerza y con esta claridad. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Qué era el adulterio? Un hombre y una mujer que estaban casados y alguno de los dos era infiel, tenía relaciones con otra persona. Eso es el adulterio. Y entonces el Señor va afinando poco a poco. Y dice, mirad, yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. A lo mejor no lo ha realizado porque no tiene el valor para hacerlo o porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pero en el fondo, si pudiera, ya lo habría hecho. Y dice, Señor, entonces no es solo, sino también la mirada, sino también los pensamientos, los actos, los deseos. También ahí entra y dice, sí, sí. Y el que repudia a una mujer se dijo que le dé acta de repudio. Y entonces ya no había adulterio. Que se divorcien y ya no hay adulterio. Esto es lo que piensa este mundo. En nuestra sociedad la gente está casada, si se divorcia y está con otro ya no es adulterio porque lo han dejado antes. Hombre, si hubiera estado con otro antes de casarse, sí. Pero si no, no, ¿verdad? Pero el Señor dice, no. En otro momento en el Evangelio dirá, al principio no era así. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso dice, yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, hablo de un matrimonio, de un matrimonio, no de una unión que no es matrimonio o que no se ha dado un matrimonio. Por eso la Iglesia no divorcia a la gente. La Iglesia cuando declara una nulidad matrimonial, y esto porque a veces no son... No, ahora sí que te puedes divorciar por la Iglesia. Cuesta un poco de dinero, pero no, no, no. La Iglesia hace un estudio con unos testimonios acompañando a la persona a ver si cuando estas personas se casaron, realmente se casaron o hicieron una mentira. A veces sabiéndolo y a veces sin saberlo. Porque no se daban las condiciones para que pudieran prometer lo que estaban prometiendo. Porque había algo que viciaba ese consentimiento. Había algo que impedía que pudieran entregarse verdaderamente. Eso es otra cosa. Por eso dice Jesús, yo os digo que si una repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, que si tú te divorcias civilmente o te separas y empiezas una relación con otro, estás cometiendo adulterio. El Señor nos enseña que el matrimonio a lo largo de todo el Evangelio es una unión natural que Él ha elevado un sacramento y que no cualquier unión es un matrimonio. El matrimonio es una entrega total de la vida que se ha hecho ante Dios en la comunidad cristiana y que es indivisible y que las otras formas de unión, aunque puedan apuntar a este matrimonio, necesitan ser completadas, necesitan ser conducidas y que la Iglesia ha llamado a las uniones que viven como si estuvieran casadas sin casarse, se ha llamado tradicionalmente vivir en concubinato, es vivir en un estado de pecado que necesito resolver y cuando las personas aunque se hayan divorciado si vuelven a casarse pues están viviendo el adulterio. Pero es para que nosotros vayamos señalando este, aquel, aquel, aquel. No, 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 dice pero cuidado tú porque a lo mejor tú puedes vivir adulterando en tu corazón. La castidad, acordaros, ¿eh? Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, un cumplimiento externo de la ley pero vuestro corazón está lejos del Señor. Dice, aunque externamente podáis estar bien y vuestros pecados no sean públicos puede ser que en tu corazón no estés viviendo en justicia unido al Señor conforme Dios quiere. Y esto nos puede servir para otras cosas, ¿no? Y lo iremos viendo, ¿no? No robarás pues el que codicia los bienes de su prójimo también. Yo tenía un profesor de filosofía en primero de bachillerato con 17 años que nos decía es que fijaros el cristianismo que ya no son solo pecados los actos sino los pensamientos y deseos. Dice, ¿eso qué barbaridad es? ¿Cómo va a ser pecado un pensamiento o un deseo que no se transforma en una acción? Eso no puede ser un pecado porque no hace daño a nadie. Y dice, Alma de Cántaro que antes del acto que ha habido un marido o una mujer que comete un adulterio ¿cuántas veces lo ha pensado y lo ha deseado antes? Que cuando tú llegas a tu casa y le gritas a tu marido o a tu mujer y revientas en una discusión ¿cuántas veces te has enervado antes en tu corazón por el evangelio de ayer el que se deje llevar por la cólera? Que antes de hablar mal de esa persona ¿cuántas veces la has juzgado en tu interior? ¿No te das cuenta que hay una relación entre lo que crece en tu corazón y lo que ocurre en tus actos y palabras? Por eso el Señor quiere custodiar tu corazón y te dice no solo es lo que hagas a los ojos de los demás es como vives ante la mirada de Dios y el Señor tiene el poder de transformar tu corazón y de transformar tu mirada y te dice pon los medios no te conformes si hay algo que te está llevando a pecar corta con ello ponlo a la luz del Señor que Él tiene el poder de rectificar de reconducir toda tu existencia y le pidamos en esta mañana al Espíritu Santo que no veamos estas palabras del Señor como una carga más sino que podamos verlo como una palabra de cariño como una corrección paterna como un acto de amor del Señor hacia nosotros que no quiere que nos conformemos con una vida media es con lo que ya tenemos sino que quiere llevar nuestra vida a plenitud en todas sus dimensiones cada uno que descubra en qué dimensiones quiere hacerlo el Señor con él y así sea